Gracias por mantener vivo ese sueño en mi interior Por dar a mi vida un color, por aguantar dolor Por eso gracias, por las distancias entre las desgracias Por el palacio sin lujos, entre ruinas de la infancia Marca dentro, ser soldados de este cuento Cinco en el centro y un cetro recita un soneto Sin lamento pasa el tiempo Y mi vida ya está más cerca de alcanzar su propia esencia Luchando entre la tormenta Solo veo un porvenir desde que esto empezó a existir Yo no veo un sin vivir, si no hago rap quiero morir A veces ir a aquel sitio que me marco me hace sentir Aquello que un niño no olvida aunque se vea sufrir Hoy soy yo quien borra mis cicatrices Yo aparto mis deslices, yo guio mis directrices en el barco Y mar adentro me hallo recordando aquella historia Te dije volveré y lo haré cuando el rap sea nuestra victoria Son muchos años ya, como te lo cuento Escribo lo que pasó en ese tiempo Como lo recuerdo, ahora que estoy cuerdo Momentos de no saber empezar de cómo hacerlo Niños, casi, casi sin quererlo Nos metimos hasta el cuello en lo que era nuestro sueño Y un pensamiento despierto Ciertos fueron los momentos de alegría y luego el desconcierto Nada es verdadero, solo hay algo cierto Disfrutamos del primer hasta el último concierto Del primero al último como un enano en un columpio A pesar de que nuestra vida es como un yo-yo Hay un lazo que nunca se rompió Mi grupo y yo, tú y yo, tú y yo, boli papel nos sirvió Tú y yo, a pie de caño o no Tú y yo, unidos frente a este micrófono Son muchos años ya, tantas preguntas y respuestas Nos llegan a bloquear los mismos cinco Seguimos unidos, somos fugitivos en la ciudad Son muchos años ya, tantas preguntas y respuestas Nos llegan a bloquear los mismos cinco Seguimos unidos, somos fugitivos en la ciudad Yo, demasiadas horas al día Buscando una fórmula Dedico todo mi tiempo en hallar la forma De ponerme en forma Y hacer que todo lo que escuche sean chuches Comparado con mi directo desde una plataforma Pasa el tiempo, son muchos años He sabido dosificar daños Visitando los baños Fallos de sistema por exceso Saliendo ilesos Continúo haciendo versos Mis amantes lanzan besos Mis canciones me respaldan Unos me odian, otros me alaban Pero sus novias me aman Caban su fosa todos aquellos que buscan la fama El vaso rebosa, te despiertas y caes de la cama Saca la cámara y haz fotos Pero es que en realidad mi cara queda bonita Bajo los focos Me verás por mucho tiempo Y te cansarás de mi Te darás cuenta que soy un MC Siempre doy en el centro Son muchos años ya Tantas preguntas y respuestas Nos llegan a bloquear Los mismos cinco Seguimos unidos Somos fugitivos en la ciudad Son muchos años ya Tantas preguntas y respuestas Nos llegan a bloquear Los mismos cinco Seguimos unidos Somos fugitivos en la ciudad Son muchos años ya Son muchos años ya Son muchos, muchos, muchos años ya No, 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 no Muchos empeños, muchos perdaños subidos, no, 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 LJR